¡Espera que bajo la persiana! Bienvenidos a Little Amin y como ponen en el título os voy a enseñar una forma de cómo ganar experiencia en el Fortnite así que sin nada más que decir, comencemos Requisitos rápidos para poder hacer esto Lo primero, necesitas una cuenta nueva del Fortnite puede ser el Fortnite Mobile o el Fortnite para PC pero necesitas una cuenta que esté contigo en el grupo necesitáis ser por lo menos dos personas o sea, tu cuenta nueva porque necesitas que use una cuenta que no se haya hecho las misiones de este pase para que puedas hacer este bug Una vez dicho esto, lo que necesitáis hacer es entrar como grupo a la sala de música, bueno, al nuevo modo festival de Fortnite y meteros ahí para poder jugar Venga, una vez dentro, os quedáis 15 minutos en grupo dentro del juego y ya luego seguimos Logro conseguido Tristemente no lo he grabado, no lo he podido grabar pero arriba a la izquierda os debe de salir que habéis conseguido un logro que lo habéis completado luego le dais al escape y miráis si vuestro nivel de en medio si ha subido vuestra experiencia si veis que ha subido porque habéis completado el nivel es hora de salirse de la partida Aunque para, 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 para Antes de salirte, que quede claro que hay otro logro que es de 20 minutos que está en el pase de música o en el pase normal creo que también y bueno, si te quedas hasta los 20 minutos y no has conseguido ese logro hasta ahora y lo consigues por primera vez tu experiencia subirá mucho más rápido y podrás subir de nivel pues por lo tanto más rápido así que quédate hasta los 20 y así subes de una Continuando con la explicación como podéis ver en el vídeo lo que tenéis que hacer ahora es salir y entrar salir y entrar sin esperar 15 minutos ni nada simplemente entráis y salís todo el rato después de los 15 minutos a la misma partida por esta misma razón dije al principio que deberíais de tener una cuenta en el juego que sea una multicuenta o alguien nuevo que se quede dentro de la partida mientras vosotros farmeáis porque así entráis a la misma partida y no os cambia de servidor y no se desbuguea el bug ese ha sido todo el vídeo de hoy así que espero que os haya gustado y suscríbete a Little Amin no me sale el beso